Soy Bruna Cristina, tengo 29 años, nací en Manaus, en Brasil, y vivo en San Antonio, Texas. Estudié una carrera de arquitectura, soy licenciada en arquitectura, mira nada más, y pues agarré mi título y les dije a mi familia, mira, aquí está el título, cumplí con mi deber, me encanta arquitectura, soy muy creativa, pero mi pasión es música. Pues yo canto desde Brasil, mi familia me regaló algunas películas de Disney, entonces empecé a cantar, las películas eran dobladas en portugués, empecé a cantar estas canciones en las fiestas familiares y también con los amigos, y de ahí en la escuela también tenían participaciones especiales, en donde yo me ponía ahí en el escenario, me ponía a cantar, escribía todas mis canciones, eran temas muy revolucionarios en la época, me gustaba escribir sobre los indios brasileños, sobre la revolución, los militares, personas encarceradas, o sea, eran temas pesados, pero me encantaba. Pues soy una chava muy divertida y muy arriesgada, y estaría dispuesta hasta a besarle a un juez para cumplir con mis sueños, así que agárrense porque ahí voy, les puedo bailar samba. ¿Por qué no me inventaron eso? Les voy a bailar samba y les voy a besar por todos lados. ¡Gracias! ¡Gracias!